Un fuerte aplauso por favor para nuestros invitados del día de hoy, aplaudan chicos, como debe de ser. Está con nosotros Alejandro Figueroa, presidente de la asociación Bucane, bienvenido. Octavio Ortega, presidente de la fundación Enlace e Innovación Social, bienvenido también. Gracias. Y pues ahora sí, para platicar de esto, que bueno, la verdad es que es muy importante para los niños triquis recibir este tipo de apoyos. Ya lo habíamos platicado hace algún tiempo cuando fueron a buscar su pase para ahora al Iboa, cuando fueron a Monterrey, también recibieron el apoyo. ¿Cómo es que surge esta, pues ahora sí, la idea de apoyar a estos pequeñitos de la montaña? Bueno, güey, antes que nada, gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Entonces, para nosotros como Fundación Bucane y Fundación Enlace e Innovación Social, el hecho de apoyar a los niños triquis primero es una alegría por a poder hacerlo con ellos. Ellos han engrandecido a Oaxaca, le han dado nombre a Oaxaca, ellos son niños que se han esforzado, que han luchado y que todas las metas que han tenido en su vida las han conquistado. Realmente tú llegas a un lugar con ellos y la gente luego los identifica. Sí, por supuesto. Y van hacia ellos y quieren la foto y quieren todo con ellos y es para nosotros un orgullo, a veces como los hemos acompañado a algunos recorridos, vemos la gente cómo está dispuesta a poder convivir con ellos y quieren estar con ellos. Entonces, nosotros como Fundación, nuestros objetivos precisamente es poder, bueno, nosotros como Fundación Enlace e Innovación Social, uno de nuestros objetivos es trabajar en beneficio de las comunidades indígenas. Nosotros tenemos no solamente en Oaxaca sedes, sino también en otros estados de la República Mexicana, con la cual nosotros desarrollamos proyectos de desarrollo en comunidades indígenas. Y hemos trabajado desde ahí en varias vertientes, ¿no? Desarrollo comunitario, proyectos sociales, en diferentes aspectos. Y la Fundación Cucane, que dirige a Alejandro Figueroa, él y yo somos amigos de hace mucho tiempo. Él, desde que formó su fundación, hemos platicado y decidimos ahora hacer una sinergia a favor de este equipo de básquetbol de los niños triquis, ¿no? Creemos que apoyando a las niñas de Oaxaca estamos sembrando también una semilla en los corazones de ellos y seguir dándoles esa esperanza para que ellos sigan contribuyendo con sus proyectos, ¿no? Y como tú bien comentas, en el mes de marzo, nosotros como Fundación Enlace e Innovación Social entregamos apoyos precisamente para que estos niños fueran a la selección nacional del torneo IBOA, que se desarrolló en Monterrey, Nuevo León, el día 8 de marzo. De hecho, se hizo la entrega de este apoyo. Ellos fueron y el día 13, que fue la final del torneo nacional IBOA, ganaron el campeonato nacional, ¿no? Y con esto ellos aseguraron su pase al selectivo era internacional, el torneo internacional que va a ser en Orlando, Florida. Oye, qué maravilla y qué interesante, ¿no? Este, el poder saber que personas como ustedes que inician de una amistad, de alguna manera puedan hacer esta sinergia como asociaciones. Es un gusto, muchísimas felicidades, ¿eh? Ojalá que haya más gente como ustedes y fundaciones que apoyen más a las comunidades indígenas como ustedes lo hacen. También queremos que nos platique usted cómo es que se pueden acercar, quien nos está viendo a lo mejor conoce también a algún equipo de cualquier deporte que se quiera acercar, ¿cómo le pueden hacer? Claro que sí, muchísimas gracias antes que nada, Mayra, Gustavo, Pablo, por este espacio, gracias a todo el auditorio que nos ve en esta tarde. La verdad es que Fundación Gucané, como comenta Octavio, nace en el año 2012 y con el único fin de ayudar a los niños que más lo necesiten. Niños de escasos recursos, niños de comunidades marginadas y al final de cuentas cuando platicamos el proyecto, Octavio y yo, pues realmente a mí se me pareció muy interesante. Creo que los niños triquis, como lo he dicho en entrevistas a lo largo del día, creo que los niños triquis son el monstruo de la montaña que hoy en día son las estrellas internacionales, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues digo, todo vino en un ambiente de amistad y todo, pero al final de cuentas podemos, nosotros tenemos una página web donde pueden ustedes acercarse y al final todas las fundaciones, las asociaciones civiles se rigen principalmente por un consejo de administración. Este consejo de administración, hoy en día yo estoy como presidente de esta fundación y el tema es de que se someten las diferentes peticiones y solicitudes y en base a eso se le da respuesta a los diferentes proyectos que pueda haber, ¿no? Perfecto. Fundación Bucané, que significa ayuda. Bucané, que significa ayuda. Bueno, platíquenos, estábamos viendo su entrevista como tal cual, pero veíamos una parte muy importante sobre hacer un centro de alto rendimiento. Platíquenos si hay algún avance en que o solamente es un proyecto o está en la mente todavía. Mira, pues al final de cuentas es un proyecto que en el momento en el que Gustavo y el profesor Zúñiga nos sentamos a platicar por primera ocasión, yo le dije que hay que pensar más allá de los torneos y todo, los torneos son apoyos, es importantísimo para los niños y como lo dije, los niños a donde van ganan todos los torneos a los que se presentan. Realmente son estrellas, son tratados como estrellas fuera de México y eso es lo que yo creo que hace falta hoy en día aquí a nosotros mismos como oaxaqueños, ese orgullo y esa pasión que se desborda en el extranjero, ¿por qué no lo hacemos hoy aquí? Entonces, al final de cuentas, el torneo de Iboa realmente es un torneo que lleva muchos años y es como el semillero del NBA. Entonces, al final, ellos no tienen hoy en día un lugar, un espacio donde se pueda hacer un torneo internacional, por qué no decirlo aquí en Oaxaca, ¿no? Y traer a diferentes equipos, porque en el de Iboa, si no me equivoco, van alrededor de 500 equipos de todo el mundo, ¿sí? Entonces, indiscutiblemente que la derrama económica que puede dejar para los estados también es muy importante, ¿no? Y obviamente, ¿quién de todos esos equipos que van a Iboa no va a querer venir a jugar un torneo a la casa de los niños trikis? Claro, bueno. ¿Sí? Entonces, de esa forma se puede complementar. Es un proyecto que yo se lo comenté a ellos, es a largo plazo, porque al final de cuentas es un proyecto que ha de andar cerca de, quizás, me adelantaría a poner una cantidad, pero arriba de los 30 millones de pesos. Exactamente. Bueno, y ahora sí, hablando ya de los niños trikis, ¿qué es lo que les hablaron, qué es lo que les platicaron ustedes, pues ahora sí, antes de que partan a este, a representar no solamente a Oaxaca, sino a un país, porque van como México, a representarlos una vez más a Orlando, Florida. ¿Qué es lo que ustedes les dan, el mensaje que les pueden dar? Pues prácticamente nosotros tenemos mucha convivencia con ellos, y una de las cosas que prácticamente ellos ya en su mente tienen la idea de ganar. Ellos ya están preparados mentalmente con esa idea, no, ellos no van a competir, sino van a obtener el triunfo. Ellos ya, cuando platicas con ellos, ya están muy preparados mentalmente, y eso es gracias a la visión que el profesor Sergio Zúñiga hace con ellos, ¿no? La metodología que él tiene en su trabajo día a día con el equipo, hace que ellos sean unos equipos que ya tengan esa visión de ganadores, de triunfadores. Entonces, realmente lo único que tienes que hacer tú, como hicimos el día hoy, es apoyarlos, incentivarlos, para que ellos sigan haciendo eso, lo que ellos saben hacer, jugar básquetbol, pero también hay alguna parte muy importante que no hay que olvidar. El proyecto de los niños trikis no solamente es un tema deportivo, sino es un tema educativo prácticamente. ¿Por qué? Porque desde que nació el proyecto, que nace precisamente las comunidades indígenas de la zona trikis, los niños no tenían esa oportunidad para poder acceder a la educación. Entonces, lo que hace es precisamente este centro, el centro de la Academia Indígena de México, es poder reclutar a estos niños de escasos recursos de estas comunidades indígenas y poderlos albergar en un centro para que de esta manera ellos puedan tener los alimentos necesarios y la oportunidad de tener una preparación académica, ¿no? Los niños para poder participar y estar en el equipo de básquetbol, deben tener un promedio de 8.5 para poder participar en los torneos internacionales. Si un niño en su escuela no tiene este promedio, no va a poder ir a un campeonato. Entonces, para ellos es un incentivo poder estar dentro de esto porque les permite tener una educación, les permite estar preparados y sobre todo hacer algo que a ellos les gusta, jugar el básquetbol, ¿no? Que es la herramienta que ellos tienen. Y esto nace precisamente de este proyecto que es muy importante destacar, que no solamente es deportivo, sino educativo. Claro. Allá ven niños, los que nos están viendo y si en algún futuro quieren acercarse, pues bueno, primero los estudios, tener un buen promedio y ya posteriormente pueden alcanzar sus metas, ¿verdad? Porque con una buena preparación alcanzas tus objetivos. Así es, con una buena preparación y también con la tenacidad y con el espíritu de lucha yo creo que los podemos lograr. No hay sueño que no se pueda lograr con una verdadera convicción de poder conquistar los sueños. Yo creo que ese sería el mensaje también que ellos nos dejan a nosotros, que no hay que tener limitaciones, sino las limitaciones las pone uno. Las barreras están para vencerlas con la capacidad y la tenacidad que uno pone en la vida para poder llegar a esa meta que tú te planteas en la vida, ¿no? Y eso es un mensaje que también nos dejan. Sí, tiene toda la razón, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a conocer a estos pequeños integrantes del equipo de básquetbol de niños trikis que se van a este torneo internacional IBOA en Estados Unidos? Vamos a conocerlos. Este es el representativo de la Academia Indígena de México categoría 2002 que asistirá al campeonato internacional IBOA que se realizará en Orlando, Florida el próximo mes de julio. Mi nombre es Luis Enrique Vargas Martínez, tengo 14 años, juego en la posición de post y de ano. Bueno, mis metas son alcanzar en una carrera firme, junto yo crecí al estudiar ingeniería, pero también quisiera, no sé, mi sueño de todo sería alcanzar tener o jugar el juego profesional, ¿no? Mi nombre es Luis Enrique Vargas Martínez, tengo 13 años y juego en la sede en Alero y soy uno de integrantes de la selección trikis y mi objetivo es terminar la carrera, seguir estudiando y seguir así de jugando básquetbol para ayudarle a las personas así de mi comunidad y de Oaxaca, ¿no? Para sacar así de la pobreza a las personas que están así sufriendo de hambre y de pobreza que están en la región. Hola, mi nombre es Efraín Martínez Marín y soy de la selección trikis. Tengo 14 años de edad y pues juego de poste. Yo quiero ser ingeniero militar y después entrar a la NBA. Ese es el sueño que tanto anhelo. Buenas tardes, mi nombre es Iniceto Guzmán de Fizos y tengo 14 años. La posición que juego en el equipo de los niños trikis es alero, a veces en centro, pero me gusta jugar más en alero. No sabía yo jugar ni estaba yo pensando cuál es mi meta y todo eso, pero ahora ya pasó dos años y medio y el profe Sergio nos dice que les gustaría ir a colegio militar o a médico militar, pero estoy pensando en ir a médico militar y terminar mi carrera y jugar en la NBA. Mi nombre es Dylan San Ramírez Sánchez, tengo 14 años. Hoy manejo las tres posiciones de básquetbol, centro, alero y poste. Mi sueño es llegar a ser a la NBA, ser un científico deportivo y hacer este mismo proyecto pero ahora en nuevas comunidades y ya con los recursos suficientes para atraer a más niños y sacarlos a diferentes lugares y más. Mi nombre es Daniel Shalom Ramón Vázquez y soy un integrante de la Academia de los Niños Trikis. Y pues yo tengo 13 años y mi posición es poste. Mi sueño es terminar una carrera en una ingeniería o licenciatura para poder ayudar a mis padres y a las personas que lo necesiten. Igual me gustaría llegar a jugar en la NBA. Mi nombre es Bernabé Martínez de Jesús, tengo 14 años y mi posición es del alero y centro. Y mi sueño es que quiero seguir estudiando hasta terminar una carrera. Quiero ser un médico para regresar a mi región natal, para ayudar a nuestras familias y las personas. Y seguir jugando el básquet igual para quedarte seleccionada en la NBA o en la selección de México. MBM Deportes le desea la mejor de las suertes a estos pequeños gigantes de la montaña que siempre han dejado todo en la duela poniendo el nombre de su país en lo más alto. Junto a Sergio Zúñiga y a Sebastián Ortiz, los coaches que están siempre junto a ellos y que obviamente los van a acompañar en esta aventura y vamos por el campeonato ahora Orlando. Así es, una maravilla conocer a algunos de los integrantes de este equipo de baloncesto. Rápidamente queremos que ustedes nos digan a qué página de internet los pueden buscar, dónde los encuentran. Claro que sí, los pueden buscar en www.fundaciongucane.org Y ahí vienen todas las especificaciones, la dirección, a quién se pueden dirigir, los programas actuales que están y todo lo que tenemos nosotros ahí. Muchísimas gracias. Agradecérteles a todos, agradecerles el espacio a la televisión, agradecerte Pablo, Gustavo, Nayeli. Muchísimas gracias por este espacio y por tenernos aquí hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias y felicidades, sigan apoyando. Y lógicamente los Newstakes van a ganar el campeonato y aquí los vamos a traer para que se le den. Pues bueno, también los invitamos a que visiten a nuestros amigos de Plaza Masari, el lugar ideal para disfrutar con la familia, los amigos o una tarde de enamorados. Así es que ustedes tienen que ir a las instalaciones de Plaza Masari. Ellos se encuentran en Calzada Porfirio Díaz 256. Aparte ya se acerca el Día del Padre y pueden pasar una tarde maravillosa con nuestros amigos de Plaza Masari. Mientras tanto, vámonos a un corte, pero no le cambien. Tenemos más información deportiva aquí en MVM Deportes. ¡Suscríbete al canal!